¡Suscríbete al canal! Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Se abre camino sin problemas! ¡González! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! ¡Esta no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte! ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para caminar, ahora la derecha la usa por dos. Muy bien prepararon esa jugada Mario para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más desperto que el rival y ha marcado. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Ahí van los pelotas en el área. ¡Clarito para que le vente el servicio! ¡Va Loli! ¡Sinix! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Corta bien esa pelota. Guillermo Celis. Guillermo Celis. ¡Esto puede terminar en gol! En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Esa pelota se va por el costado y lateral. González. Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡Gran cintro! Un cintro que no termina en nada. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Didier Moreno. ¡Va acá! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! Danovis Vanguero. ¡Pase bastante peligroso! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Danovis Vanguero. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Llegó el cabezazo! ¡Muy buena la atajada! ¡Se ve escapar por la línea de Cal! ¡Se adelanta en el traslado de la pelota! ¡A sacar desde el fondo ahora! ¡No! ¡Explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! ¡Han recuperado la posesión del balón! ¡Gran defensa para evitar la contra! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Otra vez quedamos pagando! ¡¿Qué se puede hacer con esto?! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡De Hiper Caicedo! ¡Luis González! ¡Carlos Baca! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! Guillermo Celis Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Regalaron el balón Ahí nos muestran el tiempo agregado ¡Dos minutos! Tiene bastante espacio Para meter el balón al área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Didier Moreno ¡Va acá! ¡Esta puede ser buena! Aleja la pelota de su portería Pase horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Y después de la entrada La pelota lateral Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo Ahí va Habilitado para definir Esto puede terminar en gol ¡Ojito! Es una gran bucha Es buena la pelota Atrás ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Está igualado! Esto parece una partida de ajedrez Ya veremos ¿Cuál es la próxima jugada? Es para empujarla nada más Marito Así Con regalitos así Es más fácil Y cuando aparece una de estas Tenés que dar gracias Porque no son muchas Y la pizarra Por ahora 1-1 Ahí se viene Y si se anima No clava ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Esa pelota que pasa Apenas por detrás Pero podría sorprender El Arquiro ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Vaca! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Vaca! Y ahí vuelve cada uno A su posición Se terminó la contra ¡Regalado el balón! ¡Qué ha sido! ¡Ha sido una tapada maravillosa! ¡Córner al corazón del área! ¡Esto sigue empatado! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! Y esa pelota que regresa al área ¡Vaca! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Entró gol! ¡Gol! 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 ¡No es por la mente del técnico que decide hacer el cambio ¡Sin problema! ¡Sin problema para llegar a esa pelota! Ojo con este pase y ahora Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Sale el arquivo a cortar ese centro En 10 minutos se termina todo Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Llega cortando bien y recupera Pase bastante peligrosa A la pelota larga y parece que va a llegar Ocasión del empate Atento es que continúe Lo empataron es el gol del empate Marito Para mí totalmente justo el resultado Este empate llega en el momento preciso Para un equipo que lo había buscado Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Y un gol majestuoso Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido Están armando la jugada que puede darle la victoria Corta bien esa pelota Se juega ya el minuto 90 de este partido Ya le está viendo Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Guillermo Celis Qué dura barrida Esto merece el menos amarilla Ahí está bien sacada la peljita Por lo que queda de partido Un gol de tiro libre en este momento Significaría el triunfo Ese balón que sí Remate Nadie se lo imaginaba Están quedándose con un partido Que parecía lejano para ellos Y después dicen que el fútbol no da sorpresa Y vaya que son sorpresas Y grandes Pero quién se podía imaginar Que el resultado iba a ser este Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Así llegamos al final del partido Qué lindo que es el fútbol Mario Un gran partido Un partido muy parejo Y el que lucía más fuerte Era el alcalde Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Te del tipo ganó